La actriz, escritora y gran amor de Roberto Gómez Bolañuch Espíritu, doña Florinda Mesa, fue cuestionada por la serie del icónico comediante. Ya hubo acercamiento con Roberto Gómez Fernández, lo dudo, pero bueno, vamos a ver. Así fue como captamos a Florinda Mesa a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, aunque al parecer la presencia de los medios de comunicación incomodó a la actriz, al grado en que solicitó la atención para que después de documentar le dieran acceso directo a la sala de abordar y así evitar los micrófonos. Sin embargo, la petición fue rechazada y como cualquier otro usuario, tuvo que dar el recorrido estipulado y esta fue su reacción. Tengo tiempo, ni tampoco, pero tampoco tengo nada que decirles. Espérenme un mes, por lo menos, y tendré mucho que decir. Después de un largo periodo, alejada de cámaras y sets de grabación, existe la posibilidad de un pronto regreso actoral. Espero que me dure la energía, más que nada, porque el trabajo parece ser que ahí viene. ¿Viene trabajo televisivo, serie, cine? No, pues les digo que me esperen, necesito poderlo decir, ahorita no me lo permiten. Señora, yo he tenido algún acercamiento con el señor Roberto Gómez Fernández por lo de la serie. Ah, no, de eso no sé nada. No sé nada absolutamente y lo que me están diciendo para mí es novedad. Oiga, señora Ferro. ¿Pero tendrían que solicitar permiso para usar los personajes de Doña Florinda, de la chimoltrufia? No, no te desentendí, pero vuelvo a repetir, no sé nada de eso. Pregúntenselo a él. Ok, señora. Si hay que solicitar este acercamiento, ¿usted aceptaría, señor? No, no, yo ahorita, mientras no haya nada, no puedo contestar por otra persona. Ella lo advierte, ¿no? Digo, no estaba citando a medios para ninguna rueda de prensa, estaba a punto de viajar, fue educada y aunque, como dice nuestra compañera reportera, dijo, solicitó no tener que ver mucho con las cámaras y los compañeros en ese momento, ella dice, después de un mes voy a tener que decir. A mí personalmente me parece una pena que siendo ella no solamente pareja del señor Chespirito durante tanto tiempo, que se casaron 27 años después de un noviazgo ejemplar, un noviazgo muy bonito, es decir, que cuando el señor Chespirito falleció ya eran esposos, no solamente marido y mujer y además de los derechos que él le otorgó en su testamento, que ella desconozca, que diga, bueno, me entero a través de ustedes. Oye, pero independientemente, esta parte donde la señora, no tengo nada que decir, les dejen, a ver, perdón señora, eso es una figura pública, se lo digo con todo respeto y evidentemente a la llegada, llámese en un aeropuerto, terminal de autobuses, hasta en el metro, la van a parar y le van a pedir una foto y la verdad es que de repente la señora, medio hiperlactante, está para tomarse una foto, sí. Yo creo que no estaba citando a medios y puedes también, fue educada, puedes decir, no tengo nada que decir. No, bueno, se entiende que no están citando a medios, pero también es obvio que en el aeropuerto va a haber prensa, va a haber reporteros. Yo también creo que en esta ocasión no fue grosera, creo que lo contestó bien y también si no tiene nada que decir, ni modo que invente algo, ¿no? O sea, se va a ver con el tiempo si se arregla, que yo sinceramente lo dudo porque hay muchas cuestiones legales de por medio, entonces lo veo muy complicado que pueda llegar a un acuerdo con Roberto Gómez Fernández, pero ojalá así sea, como lo decía María Antonieta de las Nieves hace poco, que ya logró acercarse a Roberto Gómez Fernández, que lograron arreglar ya todos los asuntos, porque a fin de cuentas los que vamos a ganar somos nosotros como público, poder recordar con los personajes que siguen, tristemente, que ya muchos no hay, pero con los personajes que siguen vivos, recordar esa etapa, esa época y ese programa que marcó sin duda generaciones y generaciones y que lo sigue haciendo. Yo creo que aquí hay un tema, uno o dos, un tema legal y un tema muy particular, muy personal y creo que seguramente será la cuestión legal la que le dé a la señora Florinda Mesa presencia y decisión en los próximos proyectos que involucren al personaje y a la persona de Chespirito, porque bueno, recordemos que no solamente se trata de los personajes, no solamente es Doña Florinda actuando o la Chilin, ¿cómo se llamaba? Era Doña Florinda y no, Doña Florinda la Chimoltrufia y la otra niña que era tremenda, la Popis. Bueno, no solamente se trata, gracias, no solamente se trata de los personajes, sino también del derecho que ella tiene como esposa y además como guionista, porque recordemos que ella entra a trabajar a esa producción primero que nada como guionista interina, guionista sustituta, o sea, que ella tiene derechos en todos los aspectos de este gran proyecto que fue y este éxito que fue Chespirito, definitivamente. Sí, pero quizá no es que le quieran quitar lo que le corresponde, además por ley no se lo pueden quitar, más bien es que doblen las manos ambas partes, ¿no? O sea, porque a fin de cuentas los que vamos a ganar somos nosotros. Yo creo que aquí, más que doblar las manos en mi punto de vista muy personal ambas partes, es respetar el derecho de la señora Florinda. Pero para llegar a eso se tiene que poner muy de acuerdo, económicamente y legalmente. Sí, pues a ver lo que es. Vamos a ver qué es. Pero a nadie le puede quitar nada, porque si está legalmente estipulado que todo es para ella y los derechos que tiene sobre todo esto, no hay poder que se lo pueda quitar, entonces no tendría tampoco por qué preocuparse.